En Santa Lucía del Camino se inauguró el programa Cuaresma 2017 para fomentar el consumo de pescados y mariscos de productores oaxaqueños, de bajos costos y de buena calidad. La inseguridad en Santa Cruz a Milpas es consecuencia de la proliferación de centros de vicios que rodean la comunidad, informó el presidente municipal Enoch Martínez Vicente. Este 31 de marzo se realizó el primer encuentro de miradas pedagógicas desde la Resistencia en la Villa de Sachila para contrarrestar el modelo educativo presentado por el gobierno estatal. Oaxaca y Chiapas son dos de las entidades de México en las que no se ha podido erradicar la lepra, a pesar de que la mayor parte del país está considerada como libre de esta enfermedad. Oaxaqueños consideran que el pago de un peso de tenencia es una mentira, ya que al realizar este trámite vehicular terminan pagando hasta 1.600 pesos por otros conceptos. Oaxaca y Chiapas son dos de las entidades de México en las que no se ha podido erradicar la lepra.